... El primer tiempo del partido, cuando el equipo enfoca una segunda. Tienes que jugar paseaditas, como les enseñó. Tienes que jugar. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Por ese motivo, acá ni siquiera. No quiero. No quiero. Y ayudándole uno. Cuidado, no entran con las pelotas. ¿Tienes duro con las callas? Salgo tú. No, no voy a volar. ¿Ya lo conoce? Chapa. Lo que yo llegue la van a arrojar. ¿Por qué? No, no. Tranquilo, tranquilo. No, no. ¿Tienes duro? No. Tranquilo, tranquilo. ¿Tienes duro con las pelotas? ¿Tienes duro con las pelotas? No. ¿Tienes duro con las pelotas? ¿Qué le haces, viejito? 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 ¿Cómo le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué, viejito? ¿Qué le haces, 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 viejito? ¿Qué, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué, viejito? ¿Qué, viejito? ¿Qué le haces, viejito? ¿Qué, 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 viejito?